Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con el rezo de nuestras laudes. Hoy es martes de la semana 4 del Salterio, 31 de enero, y estamos celebrando el día de hoy a San Juan Bosco. Decimos todos juntos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Conozca, ilumine su rostro entre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, con rectitud riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. Adiós, den gracias los pueblos, alaben los pueblos, adiós. Y en esta mañana, Señor, queremos alabarte, adorarte, rendirte todo nuestro corazón, con la alegría que nos concede este nuevo amanecer. Queremos pedirte, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que derrames la gracia de tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre nuestras mentes, sobre las actividades que realicemos hoy en este día. Mismas que queremos ofrecerte, Señor, como una alabanza, que nuestras palabras, que nuestros pensamientos, que nuestras obras sean todas una alabanza de tu nombre. Que podamos hoy encontrarte en la alegría que nos concede el servicio a los demás, en la alegría que nos concede, Señor, el trabajo que podemos realizar, en la alegría que nos concede el encontrarnos con el hermano. Por eso hoy, por la gracia de tu Espíritu Santo, te pedimos que nos acompañes, que nos bendigas y que tu presencia inunde nuestro día. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, aclamemos, adoremos al Señor, aclamemos al Dios admirable en sus santos. Himno Vosotros sois luz del mundo y ardiente sal de la tierra, ciudad esbelta en el monte, fermento en la masa nueva. Vosotros sois los sarmientos y yo la vid verdadera. Si el Padre poda las ramas, más fruto llevan las cepas. Vosotros sois la abundancia del reino que ya está cerca, los doce mil señalados que no caerán en la ciega. Dichosos porque sois limpios y ricos en la pobreza, y es vuestro el reino que sólo se gana con la violencia. Amén. Antífona Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Para ti es mi música, Señor, voy a explicar el camino perfecto. Cuando vendrás a mí, andaré con rectitud de corazón dentro de mi casa. No pondré mis ojos en intenciones viles. Aborrezco al que obra mal, no se juntará conmigo. Lejos de mí, el corazón torcido, no aprobaré al malvado. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, corazones arrogantes, no lo soportaré. Pongo mis ojos en intenciones viles. Pongo mis ojos en los que son leales. Ellos vivirán conmigo. El que sigue un camino perfecto, ese me servirán. No habitará en mi casa, quien comete fraudes. El que dice mentiras, no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados. Para excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. Antífona. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros y todas tus obras son verdad y rectos tus caminos y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza. No apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo. Por Isaac, tu siervo. Por Israel, tu consagrado. A quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Antífona Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi bienhechor, mi alcázar, baluarte donde me pongo a salvo, mi escudo y mi refugio, que me somete los pueblos. Señor, ¿qué es el hombre para que te fijes en él? ¿Qué los hijos de Adán para que pienses en ellos? El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende. Toca los montes y echarán humo. Fulmina el rayo y dispersalos. Dispara tus aetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba. Defiéndeme. Líbrame de las aguas caudalosas. De la mano de los extranjeros. Cuya boca dice falsedades. Cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo. Tocaré para ti el arpa de diez cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David, tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Lectura breve. Responsorio breve. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Y sus pasos no vacilan. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Lleva en el corazón la ley de su Dios. Cántico evangélico. El hombre que se compadece de su prójimo, educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El hombre que se compadece de su prójimo, educa, enseña y guía como pastor a su rebaño. Preces Adoremos, hermanos, a Cristo, el Dios Santo, y pidiéndole que nos enseñe a servirle con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, aclamémosle diciendo, Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado, compadécete de nuestras debilidades. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que a todos nos llamaste a la perfección del amor, danos el progresar por caminos de santidad. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que nos quieres sal de la tierra y luz del mundo, ilumina nuestras vidas con tu propia luz. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, que viniste al mundo no para que te sirvieran, sino para servir. Haz que sepamos servir con humildad a ti y a nuestros hermanos. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Señor Jesús, reflejo de la gloria del Padre e impronta de su ser. Haz que un día podamos contemplar la claridad de tu gloria. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. En esta mañana, Señor, queremos poner en tu corazón a todas las personas que siguen el rezo de estas laudes para que con tu gracia las bendigas, las socorras y las fortalezcas en todas sus necesidades. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Ponemos en tu corazón también en esta mañana, Señor, a todos nuestros hermanos sacerdotes en este día que recordamos a San Juan Bosco, que la alegría de tu salvación llene sus corazones para que puedan guiar a tu pueblo con entusiasmo y con gozo en el corazón. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Queremos pedirte también por todas aquellas personas que sufren en estos momentos una enfermedad terminal como el cáncer, el sida, que sufren enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, para que tu Señor las fortalezcas y en medio de su enfermedad les concedas encontrarte. Y como dice la lectura, como dice la lectura, puedan ofrecer sus cuerpos como una ofrenda de intercesión, de misericordia, de perdón y de salvación para ellos mismos y sus familiares. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Y finalmente, el día de hoy queremos pedirte, Señor, por toda la juventud de hoy en día, por todos nuestros jóvenes que no se pierdan en esa luz falsa, luz artificial que les da el mundo a través del consumismo, del materialismo, de las redes sociales. Que no se pierdan en la luz artificial que no se pierdan en la luz artificial y que te busquen a ti, que eres la luz verdadera, Señor. Oremos. Tú solo eres santo, Señor. Oremos ahora al Padre como nos enseñó el mismo Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro que has dado a la iglesia en el presbítero San Juan Bosco, un padre y un maestro de la juventud, concédenos que movidos por un amor semejante al suyo, nos entreguemos a tu servicio, trabajando por la salvación de nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias hermanos por acompañarme nuevamente en el rezo de estas laudes, que tengan un bendecido día y que el Señor los acompañe en todo lo que hagan hoy. María mírame, María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.